La situación en la Comuna 1 de Barranca Bermeja se torna aún más preocupante ante los hechos de violencia que se han venido presentando. A este se le suma el temor de la comunidad, quienes según credos viven en medio de una disputa territorial, donde los habitantes tienen que pedir permiso para salir o entrar en estos sectores. A las 12 de la noche o en la madrugada para salir de allí, lo que nos han informado es que supuestamente hay que pedir un permiso al que está vigilando, al campanero, voy a pasar, mira, e informar que es que yo llego en la madrugada de mi trabajo, es que yo cojo turno tarde y salgo tarde de la noche, me vienen a buscar en una moto así, ya saben. Es darle información al asesino, al delincuente organizado, al dueño del espacio público del barrio para poder transitar. Esas resistencias de las comunidades parten de generar unas relaciones indirectas para poder quedarse allí en su barrio como tal. Asimismo, el defensor de derechos humanos habló al parecer del reclutamiento de menores de edad por parte de grupos delincuenciales que operan en la Comuna 1 y 3 de la ciudad, aprovechando la crisis social que vive la ciudad. Estas estructuras vienen reclutando a los jóvenes, a los hijos, vienen aquí las mamás a decir, mire, es que mi hijo ya no sé qué hacer, se la pasa en la olla, ya cayó en la drogadición. Hay un aumento de la población consumidora en la Comuna 3, en estos barrios, y ya salen dependiendo en el tiempo de estas estructuras. Los ponen a vender, los ponen de campanero. Igualmente, la disputa territorial ha hecho que muchos quieran apoderarse de la zona por el negocio del microtráfico. Según toda la información que nos llegan acá, supuestamente se le imputan los últimos asesinatos ocurridos allí en el Arenal, en la Repunta, y que es el que hoy lidera una estructura criminal allí, que ayer teníamos en la retira, que era un lugar teniente de esta estructura de los Aquamanes. Hoy no sabemos a qué estructura pertenece, pero hay una disputa territorial con alias Tortugo, y esto lo ha ido visibilizando. Ayer fue detenido en un operativo militar alrededor del mediodía, y posteriormente fue liberado, como tal, y a las 4 de la tarde hubo un atentado allí en el barrio Arenal, donde uno de los fallecidos fue hermano, ese hermano de alias Tortugo. Se pidió a las autoridades agilizar las investigaciones pertinentes para que sea la institucionalidad que se tome estos territorios, y no los actores armados. Gracias. 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 Gracias.